Nocturnos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de fin de año de Roger González Show Y quiero que me acompañen para que conozcan un poquito más de la producción Y de cuáles fueron sus momentos favoritos, chequenlo Mis momentos favoritos del programa Tuerquear en el programa Ay mamita Ah, el de Escupe Lupe Venga un pingüino en la licuadora Fue, eh, la lavadora humana Wow, me encantó subir a Luisito Comunica y a Roger por la polea Estuvo súper bueno Oh, oh my God, me quieren ahogar Bueno, cuando trajeron a la muñeca inflable y era novia de Char Es mi amor fugaz, fugaz porque se fuga el aire todo el tiempo A mí me encantó el 3x2 de cerveza No, amigo del programa, del Roger González Show ¿Cómo? Sí, de lo que viviste siendo bartender Es el hecho desde un principio A mí me encantó cuando vivo Memo Hizo la dinámica con Roger del doblaje Increíble, increíble No, me encantó, no aguantaba de tanta risa ahí en backstage ¿Sabes qué? Estoy harto Estoy harto, estoy harto Soy niña Me tienes confundido, eres hombre o eres mujer Ya que eres melómana y eres experta en música De todos los musicales, ¿cuál fue tu favorito? Bueno, de Carlos Unger, Zack o Matiz Zack ¿Por qué Zack? Ella es una experta Lo que dice es muy importante porque de verdad se dedica a esto, de esto vive Y tiene muy buenas razones para escoger lo que escoge Por guapo Este, bueno, gracias, mamá Mi momento favorito del programa, la verdad Es verlos haciendo el programa O sea, veo el programa, pero verlos hacerlo es maravilloso La verdad yo lo disfruto mucho Están todas ahí, las alumnas, los alumnos, los de la producción Todos así corriendo